Bueno, no tenía pensado empezar este episodio hasta mañana por la mañana Pero son las 10 de la noche Y bueno, os voy a enseñar mañana y cómo voy a empezar a entrenar hasta los reventados Ya tengo el pectoral y los géneros reventados Os voy a empezar a contar más a partir de ya Lo que está relacionado con mi alimentación y entrenamiento Y este es mi incendio, ya habéis visto Empezamos, va Bueno, al final va a ser este mi poco de cardio Más que cardio, mi poco de actividad física nocturna Mañana vamos a hacer un día completo en compañía Voy a estar por la mañana haciendo los envíos de camisetas, pulseras Que hay pendientes antes de que se inaugure la UEP en principios de febrero Y podéis hacer los peos que queráis de manera más fácil Y luego iré a entrenar, que esto es lo que realmente me importa más de este videoblog Con una persona, con Usmein, que lo conocí hace más o menos... Que la semana pasada, era cuatro días Y nada, es un tío que ya veréis, es culturista, está súper mazado Ha competido a niveles profesionales del arno clásico y todo esto Y nada, pues yo como lo que ahí dije Y no me sonaba, dije Hostia tío, no vienes por aquí, no sé qué, ¿no? Lo normal así para introducirme un poquito Y quedamos para entrenar Y dijimos que esta semana pues entrenaríamos cada día juntos Y la verdad es que hoy estoy reventado Hicimos pectoral gemelos Me he dado cuenta que nunca en mi vida he entrenado gemelos Porque he hecho hoy gemelo Pero es que ya me he notado agujetas Imaginaros mañana y paso mañana Y eso que yo no soy muy quejica Pero, en fin Que, bueno, está bien siempre no probar maneras diferentes de entrenar Habitualmente estoy acostumbrado a entrenar solo con mi música, mi mundo Sin distracciones prácticamente Aunque sea muy de hablar Yo siempre intento ponerme en mi música Motivarme yo ahí en el espejo Vamos, de mil maneras Pero sin salir de mi mundo Y, bueno, será una experiencia nueva Probar de entrenar una semana con alguien Y más con alguien que es de este nivel Hay una foto que ahora me viene a la cabeza Lo que pasa que no... Si la explico voy a estar tres minutos Y paso a estar tres minutos La pondré por aquí Por la imagen Pero que demuestra que el trabajo en grupo En equipo Siempre Sale más beneficioso para todos Y yo creo que Cuando entrenas con alguien La motivación que te aporta La energía que te aporta Cuando tú a lo mejor estás más tough Y no te apetece tanto O al revés Y que te puedan ayudar Dar consejos Los otros puntos de vista Siempre es bueno Igual que mañana los envío Que os voy a hacer con Luis Que ya lo conocéis Y si no mañana lo vais a ver también Todo lo que es en equipo Acaba saliendo mejor De hecho ahora como ya sabéis Llevo un tiempo un poco más paralete Con los vídeos Pero ahora ya me estoy intentando Organizar con el tema de ediciones A ver si puedo encontrar Alguien que me ayude A hacer buenas ediciones Y le haga un poco a mi estilo Y así me pueda quitar Un poco más de trabajo Y dedicarme ya más a grabar Alguien que domine bien De Illustrator Y de Para hacer algunos diseños Ahí de las fotos Y hacer algo más Más guay Y bueno Ya vais a ir viendo Porque ahora ya he dicho Que dos vídeos a la semana Y este año Ha empezado con Bilbo Que aquí lo tenemos Que es mi mejor compañero O sea es mi reflejo Si yo estoy mal Lo veo a él mal Si yo estoy motivado A él lo veo más enérgico No sé La verdad es que Ha sido el gran regalo De este 2016 Y con quien empecé a ver año Súper bien Y Y es un hábito para mí Esto de tenerlo conmigo Y en fin No me enrollo más Voy a dormir A acostarme Que mañana viene un gran día Un día de mucho entreno A ver como me levanto De sensaciones de De pectoral Que Bueno Habitualmente estoy acostumbrado A darle caña Pero os cuento un pequeño anécdota Antes de irme a dormir Yo mira El El peso que tiraba de pectoral hoy Comparado a él Que ya lo veréis Que es una mula Más o menos A ver tiraba él más que yo Pero tampoco hay tanta diferencia Pero gemelos Que no es un músculo Que yo diría que es el que menos ha entrenado en mi vida Y él sí que lo ha entrenado siempre Él tiraba como más del doble que yo Yo ponía 35-40 kilos Y él se ponía 75-80 kilos Y ahí se demuestra Que si un músculo se entrena Pues Se gana fuerza Se gana hipertrofia Y se mejora Y eso Voy a dormir En esta pequeñita reflexión Y empezamos el día Ya estoy ready Bueno Ahora estoy esperando a Luis Que me va a ayudar a hacer unos cuantos envíos de camisetas Y luego íbamos a correr primero con Bilbo A las 9 de la mañana Vamos a hacer los básicos Por aquí la frase de semanal Sueña y logra Ya sabes que es una frase que últimamente me gusta mucho decir Desde las quedas de aquí por España El The Fitness Boy Spain Tour Que les he ido diciendo O sea que es la que he ido poniendo Cuando alguien me pide ahí firmarle algo Y yo ¿Qué le pongo? Y ponía sueña y logra Y me salió así esporádico Y dije va Me mola Sueña y logra lo que sueñas Hace frío ya mismo Frío siberiano Ayer compré El lugar del El cuadrante líquido Este de cápsulas ¿Vale? Porque coño si aquí solamente caben 40 gramos El de líquido Cabe en 150 mililitros O gramos Que sería lo mismo A ver en cuántas cápsulas Una Dos Y tres Y así veré si con tres cápsulas Es suficientemente dulce O si me hace falta más Porque si no Le meto habitualmente mucho dulcorante Y Nunca me ha importado Pero ahora me está importando Y por eso pues lo Lo quiero probar Y para mí Esta es la mejor marca De dulcorantes De hecho el líquido Esto brutal era Men Pero el líquido Es el natre en este Que lo compró Del condis Y nada eso Yo creo que antes Serán pocas Pero bueno A ver Una más Hola Hola Sí Se lo come ¿Qué? Está dulce Con cinco ya está bien Sí Con cinco Pastillitas de dulcorante Ya Ya va bien Tengo los gemelos Bueno claro Aquí no se ve nada Pero Ayer me tropecé Después de haber entrenado Tres o cuatro veces Durante todo el día Y yo creo que fue por eso Por haberse tanto gemelo Porque levantar el tobillo Ya era como Que me costaba Y nada Hoy haremos Espalda En principio Y Intentaré grabar Algo Y la verdad es que Nunca me acostumbro A entrenar con nadie Es decir Sí que tengo etapas Que a lo mejor He ido durante la semana Tres veces con alguien Pero no tan fijo Porque yo soy muy De poner mi música Y ir a mi mundo Pero cuando estás Con alguien que Tira más que tú Está más fuerte que tú Y que lleva Entrando más o menos que tú Pues Con tener la oportunidad De poder entrenar Así con alguien Motiva un montón Os voy a enseñar Con tu peso Porque la verdad es que Ahora que me quiero Controlar un poco más Nunca me lo miro Fuck Soy un error ¡Soy un error! 88,5 Menos la cámara Que voy con el trípode Y toda la historia 88 kilos Hay que empezar ya a bajar Vamos a hacer un rápido Rápido check bueno Bueno 0,88 kilos Un rápido check Un rápido check La verdad es que me encanta Esma Realmente en muy poco tiempo Cogió mucho vínculo con él Sabía que lo acabaría haciendo Pero bueno Al final ya me lo pongo conmigo Hacia dormir en la camita Y por las noches Ya me ven aquí Me pone aquí la cabeza Y en plan que quiere subir Bueno a ver Le he hecho dos o tres veces Tampoco tanto Pero Pero sí, sí, no Y aparte que es un perro Que está mucho por mí Le encanta Que sea cariñoso con él Que le dé mimitos Nunca es duro Mordiendo Sabéis que le voy a jugar mucho Está muy bien Muy bien Vamos, que salió un solecito Lástima lo de La ansiedad Y cuando lo dejo solo A veces me la lía aún Pero lo que se hace el caso Por la calle Después de haberle llevado A ese sitio A educarle Ya, genial Aunque todavía estoy yendo A algunas clases sueltas Menos de las que debería Pero bueno Estoy intentando ir Y nada A ver si me diste ya Y empezamos Bilbo Ya, tira Tira Buena frase Los calcetines Me mola ponérmelos así Por dentro O sea, bueno por dentro Pero La gama del pantalón Pues Por encima Le pongo el calcetín Y queda así Este rollete Va Hoy me llevaré El juguer Que me lo regalaron Para Reyes Y ahí Como he acompañado Puedo probarlo Bueno ¿Qué tal, tío? Estoy haciendo Vídeo hoy A ver Píllale No me jodas Bilbo, tío Será que no te lo conoces Ya A ver, togar, eh ¿Te tenéis miedo aún? Sí, sí, sí Bilbo ¿Sí o no? Bueno ¿Estamos para arriba o aquí? Que hay más reconocido La cosa, eh No es fácil, tío Porque parece como que Es eso Que parece que vas por la inercia De la calle Y vas por esto, ¿sabes? A ver, ponte va Yo creo que sabes menos tú Que yo, eh Y... Y... ¡Uy! Es anti-fitness esto, tío Es anti-calorías Si no queréis camar calorías Coged esto Esto es CoreMax Activa Core Justito Pero es que no activas casi nada Yo pienso ya Es más bien el equilibrio Sistema nervioso, ¿no? Sinergias musculares Pero muy pequeñas Y se va a notar, ¿eh? Yo creo Así aprendes, tío, también Y aprendes Se nota Otro punto de vista, tío Aunque sepas Muchas veces Falta mucho para aprender Es más Cuanto más sabes Más te queda para aprender O sea Sí La ignorancia es la mayor sabiduría Gente con gente Que entrena ya hace tiempo, ¿sabes? Sí, no Y el tío, o sea No me decía Que subiera más el peso, ¿sabes? Me decía No, no, a ver Hazme mejor el recorrido Pero no me suban más, ¿sabes? Y se mola, tío Porque no es solamente Fuerza bestia a la parda, ¿sabes? Tenemos espectadores, ¿eh? Hay que enseñar a la juventud Cómo se hace bíceps Cómo se hace, ¿qué más? Con sal Esto pesa, ¿eh, tío? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? ¿Tú cuánto crees? 10 10 kilos ¿Eh? 10 kilos 10, 12, bueno, sí Se llamó y para ir por el barrio Esta la pongo en la playlist de Spotify De Fitness Boy Porque es un temazo Estamos aquí comentando la quedada de... La quedada de Barcelona Que fuimos ahí poco más de 200 personas Y que mucha gente joven Y que los de 14 años Ya vais ahí a full, ¿eh? Yo con vuestro lado No estaba tan mentalizado En esculpir mi cuerpo Y bueno, está bien, está bien Mientras lo sepáis combinar Y se queda a combinar, ¿no? Claro Pero estuvo muy guay la quedada ¿Cómo viste tú la quedada? Estuvo muy bien La verdad que sí Estoy acostumbrado a las cámaras, ¿eh? Es que cambia un montón, ¿eh? Cuando lo preguntas a alguien Y ve una cámara Y yo incluso también un poco Se nota en plan No, pero ya no mucho yo Pero se nota un montón, tío Joder Sobre todo Mario, sí, sí ¿Sí? Joder Pierde la locura, ¿eh? Es que la gente Que le cuesta cámaras, tío No, no puede ver la cámara Si sabes que estás ahí Con la cámara así, tío Que al fin y al cabo Tú ves un plástico De la cámara De esa gente Si vienes aquí Un plato de televisión Con 100.000 personas, ¿sabes? Pero tú ves una cámara O sea, tío Te están viendo ahora Ahí espatarrado, tío ¿Sí? Qué mala imagen es esa Bueno, ahora de Los Ángeles Nos bajamos al pueblo ¿Te vendrías bien bien Con la alimentación O sea, el gemelo Te puede crecer el 10% 10% De tu volumen que tiene Entregándolo muy bien Con una alimentación muy buena ¿Solo, tío? Sí ¡Wow! Oh, la gente que ha hecho fútbol Es un músculo del gemelo Que tiende a desarrollarse más Desde pequeño Es que realmente Cuando eres joven Aquellos músculos que activas más Es los que luego Tienes una tendencia mayor Tienes más tendencia a ganar más Vale, desayuno Proteico Hemos comprado fresitas De aquí sacamos de las chips proteicas Que tú no has probado ninguna aún, ¿me has dicho? No Ahí va Ahí va Venga Al microondas ¿Cómo que decís? Para una jamón, ¿no? Es lomo embuchado El lomo embuchado Sí, al microondas ¿Oye? Tío, ¿no has visto la receta del vídeo? Y De aquí un yogur Que según el mercado No tiene 10 gramos de proteína Y queso fresco batido De aquí 8 gramos, 18 gramos Más 15 del lomo 32 Y un poco de fresitas Como hidratos A los semillas de camisetas Les ponemos una pegatina Les voy Bueno, son Las 2 y 23 Correos para hacer los envíos Cierra a las 2 y media Y le traemos todo esto A falta de 5 minutos Para terminar de trabajar Se va a cagar un poco en nosotros Llevo, llevo bastantes más Por eso No sé contar de cuántas Bueno, al final Ha sido maja Como ya me conoce También de otras veces Ha habido Pero es eficiente, ¿no? Ha hecho rápido Sí, ¿no? Pues nada Espero que llegue lo antes posible Los envíos Ahora la tarde haremos más Y cuando esté la web Ya será todo más fácil Y más ágil De hacer Dí hola O sea, he hecho de fin Esa chica Es una niña pequeña, tío Ahora comer Aunque yo realmente Ya he comido, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Eh? Tres veces has comido ya Sí, sí, tío Tres veces ya he comido yo Yo digo Si no hice el ejercicio No fui al gym Yo sería Gordi, ¿eh? Con todo lo que zampo Tres de la tarde Comida pre-entreno Ya pongo un poco de hidrato Porque me he comido antes Mil tostaditas Me pongo ahora yo Un poco con los asesoramientos Y a entrenar ¡Qué ganas! Ahora iba, tío Puesto en treno ya Cojaré proteína 25 30 Y el waximice Que es hidrato Que hay 35 más Y Que son 70 gramos En total Más o menos Porque De hidratos, ¿vale? Aunque estemos en definición Si queremos intentar Preservar El máximo de De masa muscular posible El glucógeno Hay muscular El hepático Y el muscular Tiene que estar recargado Y para una mayor absorción De proteína Está estudiado Que hay que Recuperar Con un gramo de hidrato Por kilogramo de peso Aproximadamente Yo peso 88 Hemos visto esta mañana Con 70 gramos Ya suficiente Tampoco le quitaré 100% el hidrato Ya que Aunque quiera definir Prefiero hacerlo Pasito a pasito Y para adelante amarillo Vamos Usmaín ¿Sí? Preséntate Tú de cámara Te estás flipando Es que no se ha grabado De mi canal de YouTube todavía ¿El qué? Yo tengo un canal de YouTube ¿Ah, sí? Y hago vídeos de entrenamiento Ah, muy bien Compañero de... Es que he contado Que esta semana Entrenaremos Y que lo voy a grabar hoy ¿Cuál? Vamos a darle caña El cabrón ha empezado ya Sin que yo estuviera, ¿eh? Vale Pa I choke you down Just like a pill Oh, yeah Take you like a pill Am I feel, feel, feel You're like a pill, pill, pill To get my feel, feel, feel No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say it's alright Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No, so I choke you down Just like a pill Me entró una fantástica Va, 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 va Vamos a ir para la puta madre, tío Pero aún queda Aún queda A mí el peso muerto Para terminar me revienta, ¿eh? Tío No, no, no No, no 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 Se me está poniendo la alarma para los 45 minutos de cardio, aquí sin móviles. Lo que mola, tío, es que de tu manera de entrenar, lo que me llama mi atención es el hecho del descanso, de hacerlo según tu cuerpo. Exactamente. Yo veo gente que va con el reloj, tío. Yo soy de reloj, de controlarlo mucho. Ya, pero el hecho de controlar un poco el descanso es que si puedes controlar lo que haces, puedes saber cómo mejorar. ¿Qué pasa si me voy a estar ahí hablando? Dos, tres minutos. Mira, pero sí, me mola, tío, porque realmente hace que cada vez que haces una repetición vas más fuerte, tío. Exactamente, es porque hay muchas palabras que todo el día faltan. Para mí, la tuya, 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 la tuya. Ya. Cortado, ¿no? O sea, más... Sí, ahora a ver si me centro más a perfeccionar mi cuerpo, tío. Yo en los vídeos digo siempre cuando duermino, a comerse el mundo, que me engorda. Va, va, que ya estamos definiendo a full, ¿eh? Ahora... ¿A comerse el mundo? Que no. A comerse el mundo tampoco. Intentamos mejorarnos lo máximo posible. Ya sabéis. Ya sabéis. Así lo veo.